En un mundo con más de 7.000 millones de habitantes, en el que las distancias son cada vez más pequeñas, la lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales requiere que mujeres y hombres dejen de pensar como seres aislados e individuales y comiencen a cooperar para preservar y mejorar el medio natural y humano. A lo largo de este documental, jóvenes de diversas procedencias nos desvelarán lo que significa ser un ciudadano global.